Back to the, back to the, back to the, back to the football Vamos a grabar, que estoy aquí con el amigo DreamRC Vamos a grabar un tutorial o un poco explicaros cuál es el planteamiento del torneo de World Rally Championship Para que os animéis Y explicaros un poco las breves reglas Se juegan dos jugadores El jugador uno es el primero en pasar por un tramo Y luego el jugador dos repite ese tramo, ¿vale? Entonces vamos a... Dale tú al Start Ah, mira, ha cogido dos créditos Ha cogido dos créditos Exacto, entonces, como os digo Mira, esto es importante Vamos a jugar al mejor de tres Rallys El que gane el primer Rally Se apunta que ha ganado el primero El que gane el segundo Y si es necesario, se pasará al tercer Rally Al que pone Hard, ¿vale? Al de Acropolis Posiblemente tengamos un empate Entonces Cuando... Quiero recordaros una cosa Lo voy a decir según un montón de veces Cuando acabemos el primer tramo Nos va a dejar un tiempo marcado De, por ejemplo, 48 segundos en este tramo Luego saldrá el segundo jugador a jugar su tramo No tengáis prisa cuando acabe el tercer ramo del Rally Porque ahí es cuando va a hacer la suma De los tres tiempos De los tres tramos Y ahí se verá quién es el que ha ganado el Rally ¿Vale? Pondrá, por ejemplo Me lo invento Primer jugador Ha hecho 2 minutos 38 segundos Y el segundo jugador Ha hecho 2 minutos 50 segundos Bueno, pues El que haya hecho un tiempo más corto Es el que ha ganado ese Rally Habrá que ir al segundo Rally Insisto No tengáis prisa Por favor En darle al botón Porque son unas pantallas con unos segundos Pasan una pantalla La otra La otra Y lo pasáis ¿Vale? Entonces a lo mejor Pues habrá que tirar de memoria O de repetirlo O lo que sea Bueno, pues Aquí tengo yo mi tiempo 47-2 Unuscrash por cierto Y entonces ¿Veis? Ahora yo estoy Manos fuera Pues le toca aquí al amigo DINRC Le toca hacer su tramo Mientras tú sigues jugando Que yo voy a hablar Que dicen que hablo mucho Una cosa que Que yo estaba dudando A ver cómo iba a trabajar El Lo que es el juego Cuando estábamos jugando En la recreativa Yo me acuerdo que si Excedías de los 60 segundos Del tramo Perdías el crédito Pero es más Cuando excedías de 80 segundos No te dejaba Ni terminar el tramo Y yo pensaba ¿Qué es lo que nos puede pasar Si un jugador Se queda fuera? Bueno, si se queda fuera Nada, nada Tú sigue Tú no te preocupes Entrena Si se queda fuera No pasa nada Porque lo que me va a pedir Es meter otro crédito Y darle al start Pero Si ese tramo Lo ha terminado En 70 segundos Le va a coger ese tiempo Se lo sumará al segundo tramo Se lo sumará al tercero ¿Vale? Entonces A lo que voy Con este comentario Si habéis perdido el tramo Como posiblemente Le pase ahora al amigo Que estáis viendo aquí Que ya tiene una franja roja Eso que está muy justito No pasa nada ¿Vale? Ese tiempo Lo va a sumar Como necesite el juego Y va a sumar Los tres tramos Y ahí será El resultado final De Buah Ha llegado el golpe ¿Ves? Bueno pues Y a modo de tutorial Vamos a hacer Mira No le estamos dando A los botones Bueno pues Player 1 Tenemos En la derecha En la columna Tenemos El general 47 Y el 59 Vamos al segundo rally Digo al segundo tramo Del primer rally Vamos allá Por comentaros Os voy a dar un par de tips Que no sé si te diera Se pueden arañar Un montón de décimas De verdad De verdad Acercándote a los bordes Al borde del interior De la curva ¿Qué es lo que pasa? Que te puede pasar esto Pero si vas lamiendo Claro pero Pero si se arañan Lo que pasa Que es bastante arriesgado Por contra Si vas No arriesgándote nada Casi pasado de la curva No te arriesgas Pero Bueno No ganas segundos Pero no te arriesgas Al tortazo Hay algunos atajos Tendréis que aprender De memoria Si esto Hay que echarle práctica Llevate unas cuantas partidas No A mi es que este Me lo contaron En el barrio Como era Y poco más Ahora os doy otro tip ¿Vale? Mientras Este tramo Es de 51 segundos Normalmente Es un juego analógico Completamente Digo perdón Digital Para nosotros Que estamos jugando Con Jostig O sea Hay que darle a tope Y soltarlo No Y funciona bien ¿Vale? No es como esos juegos Tú No tengas miedo En darle a tope Y luego soltarlo Dale a tope Pero no Dale más tiempo Marcado el giro Dale más tiempo Mira A ver A ver si me pillo el truco Hay que pillar el truco Hay que pillar el truco No, no, no Tú hasta que termines la curva Sigue girando Hasta que termine la curva Te va a tocar Te va a tocar entrenar Un rato Me va a tocar practicar Un rato ¿Ves? ¿Qué es lo que puede estar chulo En este torneo? Pues que El que ahora no está conduciendo Pues se va a poner a pestucear Al que está conduciendo Y lo va a molestar O como decíais Bueno, pues habrá que mutearte Para Pero puede ser divertido Ten cuidado Mira Ahí acabas de lamer El El borde interior Y ahí Has quitado segundos O sea Has quitado decimas Y luego Cuidado Bueno, ¿veis? Mira, me viene genial Porque además Esto es lo que nos pasaba antes ¿No? Lo que os explicaba Que nos pasaba Que cuando te pasas De 60 segundos Tienes que meter un crédito Pero no pasa nada Porque En el tiempo global Del Del rally Lo va a marcar El 77 No pasa nada Venga, vamos a ver Cómo son las pantallas Y vamos a terminar Con el último tramo Ahí estamos viendo En la columna de la derecha Yo llevo 1.44 Y Dreaming RC Lleva 2.17 Última ¿En una partida Ya te habrías retado? No, todavía no Porque No, todavía no hemos acabado El primer rally Cada rally son 3 tramos Y este es el 3 tramos cada rally Exactamente Entonces mira lo que va a pasar Además se nota Que has acabado el rally ¿Vale? Porque Hay unas pantallas más Y te pide meterte En el siguiente rally ¿Ves? Si te estás dando cuenta Yo estoy dando siempre Las curvas a tope Aunque sean cortas ¿Eh? Tope, suelto Tope, suelto Mira Tope, suelto Vale, bueno Yo que intento corregir Nada No, 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 no No lo corrijas Es muy arcade Es muy arcade este juego No lo corrijas O sea Se puede corregir Pero no lo hagas Luego ya más adelante Estoy acostumbrado a la simulación Se me va el instinto Nada, nada, nada O sea Se puede corregir en este juego De hecho es la forma de De arañar segundos Pero Empieza Empieza por ir a tope O sea Tienes que ir digital Digital Completamente Venga Este es mi tiempo 54-4 Y tú Como has perdido en el anterior Métele tu crédito Y métele tu start Ahí está Vale Está pendiente con esto Tener créditos de sobra Para darle al start ¿Vale? Porque cuando te pases De 60 segundos Para seguir jugando Tienes que darle al start Te toca Venga Te voy a cantar las curvas Que va tío Soy malísimo Cuidado Va a haber que practicar aquí Maestro Pero bastante Además que me he montado El chiringuito aquí Sobre la parcha Cuidado con el charco este Que hay ahora Al pasar la roca Madre mía Yo me los como todo Esto es un ¿Qué no hacer? Bueno Pero está bien Como tutorial Está muy bien Charco Pero me los he de memoria Ya, ya, ya Si no se te da bien Bache Digo bache Tal Bien ahí Charco La S Complicadilla Bien Esta curva De tortazo Esta curva De tortazo Cuando os veáis En una curva De estas Soltad el botón Del acelerador Que frena el coche Y te puedes lidar Del tortazo Bueno ¿Qué ha pasado? 80 segundos Le va a marcar El tiempo como 80 No le des al botón No le des al botón En la columna de la izquierda En la de la derecha Yo he hecho Un overhaul De 239 El 337 Aquí diríamos 1-0 Primer rally Para mí Y yo creo que está Muy bien hacer Los independientes Los rallies Porque que no te penalice Que tú te hayas dado Un tortazo En este rally Y eso haga que también El segundo Aunque lo hagas perfecto Pierdas la partida Por eso Por eso quería explicaros esto Para dejar independientes El primer rally Del segundo Del tercero Que sería el de abajo ¿Vale? Y así sería El mejor de tres rallies Si hace falta El tercer rally Del acrópolis Sería el desempate Así que Salir corriendo A apuntarse Y a practicar Muchísimas gracias Por la ayuda Que vaya bien Nos vemos Chao Chao Chao